No hay forma de escapar de esta prisión. El suelo está reforzado, las paredes están reforzadas, los guardias están entrenados desde que nacieron literalmente. Y la única forma de escapar y que se abriera la celda 1 sería a la hora de comer. Pero eso sería tan complicado de escapar porque estos guardias en segundos acabarían con la bestia esta. Pero bueno, espero que nunca pase. Fin de la comunicación. ¿Se creen que no escaparé? Mi plan es fácil de aprender. Me haré daño, vendrán y listo, escaparé. Constantes vitales del prisionero bajas. Necesita atención médica. Déjame a mí, Bob. Yo entraré dentro de la celda. Cualquier cosa cerrará manualmente. No es tan difícil, ¿entendido? Espero que me ayudes si estoy atrapado con este idiota ahí dentro. A ver, ¿qué necesitas tú ahora? Ostras, tú te has dado unos buenos golpes. Mira que eres cazurro. Hasta para escaparte. Yo creo que eres tonto, que no te vas a escapar de aquí nunca. ¡Mierda, Bob! ¡Pero una trampa! ¡Cierra la compuerta manualmente ahora! ¡Pero capitán! ¡Usted caerá! ¡Idiota! ¡Tu alma ahora es mía! ¡Oh no! ¡Ha escapado! ¡Tengo que activar las alarmas! Error 440. Las alarmas están deshabilitadas temporalmente. Lo sentimos. Espero que pueda solucionarse pronto. Adiós. ¡Maldita sea! ¿Qué has hecho? Primero me retiraré. Este pie por tu alma, ya que fuiste el último. ¡Abre con puerta! Abriendo con puerta. ¡Ay, la madre! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, parece que el enemigo está neutralizado. Bueno, voy a ver si está vivo o muerto para volverlo a encerrar. A ver... ¡Ay, la madre! ¡Este tío está vivo! ¿Te has teletransportado? ¡Bueno, da igual! ¡Jabuten! ¡Espera! ¡Oh no! ¡Es verdad! ¡Tiene telepatía! ¡Oh, mi espalda! ¡Joder! Te voy a matar de una manera brutal, sin que pueda saber nada. ¿Y qué tal si tragas plomo? ¡Maldita alma perdida! ¡Yo te derrotaré! ¡Igual que hice con cada uno de tus amigos! ¿Y qué tal si te callas y te doy un buen tiro? ¿Algo más? ¡Maldita sea tu telepatía! ¡Me olvidé otra vez! ¡Claro! ¡Aquí buen tiro! ¡Maldita sea tu cualquier algo! ¡¿Ten a un? Estamos en diciembre! ¡Maldita sea la verdad! ¡Aquí desc Landingo eso. ¡Uh! ¡Mira tú! ¡Me puedo regenerar! Han pasado 10 minutos. Cerrando con puertas. Contraseña incorrecta. Vuelve a intentarlo. F... 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 Llora el sistema. Se ha recuperado en la conexión. Cerrando otra vez. Hay un fallo en el sistema. La puerta se ha bloqueado. Se ha bloqueado. 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 ¡Hey! ¿Qué ha sido esa cosa que he escuchado aquí abajo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira! ¿Pero qué haces tú aquí? ¡No deberías estar en tu prisión! ¡Toma! 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 ¡Ja! Eso es lo que quería haberte hecho antes. ¡Uh! ¡Mi cuello! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Me estoy quedando sin aire! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Mi pierna! ¡Siento dolor! ¡Estoy atrapado entre baños! ¡No es que es esta locura! ¡Ayudadme! ¡Por favor! ¡No puedo llamar! ¡No! ¡Ya me! ¡A mi cuello tío! me muero que no puedo moverme voy a escopar porque no se lairé maldita seas te juro que yo no porque moriré pero otro te matará ¿qué haces con ese revolver, idiota? no me irás a fijar un tiro mi mano mi mano yo quiero que se sienta que me dices todo, patada prepárate y judila revien porque te vas a coger una lluvia de balas mi poder es incrementado por vuestro miedo soy mitad humano mitad demonio por lo tanto demonio de las artes oscuras basura, detente y si mejor tú te detienes tu poder es como los hacks en la vida real olvídate de mi poder tú mataste a mi mejor amigo mereces la muerte basura lo he conseguido lo he conseguido que me has hecho hacer basura acabo de matar a algo joder eres un monstruo dios dios te juro que después de esto no voy a parar de empearte ostias cuando estés en el suelo muerto joder esto quema te voy a pegar un tiro estas cadenas son del infierno ¿verdad? primero me retiraré en pie por tu alma ya que fuiste el último eres idiota completamente acabas de tomar el arma mira yo sabía que te ibas a escapar soy vidente y si sabía que lo ibas a hacer por eso coloqué algo que tú eres incapaz de tolerar cuando mueras todos tus hechizos desaparecerán por lo tanto escaparé y tú morirás al parecer no te debilitas te tienes que morir nooo 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 Vaya inútilez Al menos he podido vengar a mi mejor amigo Que cayó en tus manos del infierno Ahora estarás en un lugar peor Adiós